... Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buen día, Julián. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, vamos a intentar reflexionar algunas cosas que tienen que ver con, bueno, con mucho de lo que nosotros tenemos que dialogar con la gente, ¿no? Que es, bueno, mucha gente que va a votar, o que dice que va a votar, falta tiempo todavía, la red o lo que sea de ellos, ¿no? De ellos, digo, del poder concentrado, de los intereses del imperialismo, etc. El otro día, me pareció interesante, apenas aprendí esto, y esto lo voy a contar en la radio, cuando llegué el jueves, fui a ver un recital de una banda argentina que hace tributo a Pink Floyd, junto a la notación de los 50 aniversarios de los dos curvas de la luna, que es, yo siempre digo, el disco más moderno de la historia del rock, porque si vos lo haces escuchar a los dos curvas de la luna a alguien que no lo conoce, le decís, este es el sonido del año que viene, y si todavía no existe, te lo crees, porque es increíble. Bueno, y cuando, pareció hecho para mí, ¿no? Cuando me voy a sentar en la butaca, escucho una familia que estaba dialogando, y justo me pareció preparado para mí, y entonces, este, Pa, ¿vos a quién vas a votar? La pregunta del hijo varón. Al pelado, me dice. Ustedes van a votar, ustedes es al hijo y a la hija, ¿no? Ustedes van con masa, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos con masa. Y ahí se mete la chica, y le dice, Pa, se ve que no había escuchado la primera parte del diálogo, ¿no? Pa, ¿vos vas a votar a Bullrich o a la Reta? No, no, yo voy a la Reta. Y si gana Bullrich, y bueno, iré con Bullrich. La verdad, esto es lo que quería contar, ¿no? Que me parece increíble. La verdad, son todos de derecha, así que es toda una porquería, ¿no? Y, claro, el tipo dice, son todos de derecha, lo cual incluye a masa, ¿no? Son todos de derecha, es toda una porquería, y va a votar a la fórmula que está reprimiendo con sangre en Jujuy, ¿no? Porque la fórmula es la Reta Morales. Esa derecha que es, digamos, en este sentido, la ultraderecha, los caballos, la violencia, las metralletas a manos de la policía, del gobierno de Jujuy, está haciendo recordar a la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, está recordando la explosión del 2001, es decir, está recordando lo peor de la historia argentina. Y entonces uno piensa, bueno, yo lo único que hice fue, antes de sentarme, me metí en la conversación, ¿no? De fiel a mi estilo. Me dije, bueno, pero eso es una porquería, pero hay que votar modelo económico, me dije, ¿no? Con la expectativa personal de que los hijos que iban a votar en contra de la derecha, o de la derecha barrancia en todo caso, lo hicieran reflexionar en los próximos meses, cosa de que no vote, que no vote a esta derecha que dice que quiere exterminar al kirchnerismo, que quiere eliminar al peronismo, al populismo, faltaría decir, queremos matar a todos los negros, a todos los planeros, y quemar libros, ¿no? Porque fue lo que hicieron en la dictadura, ¿no? Quemaron libros. Bueno, pero otra cuestión que me parece, bueno, primero cierro con eso. Recordar, traigo a este señor que decía, es toda una derecha, es toda una porquería, porque es de derecha, pero voy a votar a la derecha más rancia, eso es una cosa increíble, pero me hace acordar a cuando en el 2015 mucha gente votó a Macri, justificando su voto, con decir, estoy votando en contra de la corrupción del kirchnerismo. ¿Y qué hicieron? Votaron al tipo más corrupto de la historia de la humanidad. O sea, cuando voy a votar en contra de la corrupción, votaron al tipo más corrupto de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y, por otro lado, algo que me llamó mucho la atención, que lo escribí para esta semana, tiene que ver con un cambio, ¿no? que hubo en los niveles de aceptación de la sociedad. Porque, incluso, si Macri, en el 2015, hubiese dicho los denunciados violentos, cargados de violencia y de odio de esta forma, como ahora, porque una cosa es decir, bueno, que hicieron creer que el kirchnerismo era corrupto, hicieron creer que le da de comer a los vagos y a los sectores y al, bueno, y que te financia para que tengan hijos, los negros, los negros sucios y todo eso. Entonces, bueno, alguna gente que se cree diferente, dice, bueno, yo tengo que votar en contra de los negros sucios porque yo soy diferente a los negros sucios. ¿Qué sé yo? Ahora, los enunciados de ahora son queremos exterminar con todo, queremos directamente, ya directamente. Antes, los enunciados de Macri eran contradictorios. Por un lado decía, yo quiero privatizar, por otro lado decía, quiero la liberación del comercio exterior, etcétera. Y por otro lado decía, bueno, conmigo vamos a llegar a pobreza cero, le voy a quitar los impuestos a los trabajadores, se va a eliminar la brecha y la grieta, ¿no? Pero ahora, directamente, los enunciados más, que aparentemente, según los propios encuestadores de ellos, le dan voto, es cuando se ponen en contra del peronismo, ¿no? De hecho, la reta, que yo hace algunas semanas lo definí en un artículo como el ala moderada, bueno, se ve que eso no le redituaba en votos y ahora se quiere parecer a Bullrich y pasarla, ¿no? Es decir, de hecho, el candidato de su fórmula es Morales, que el mismo que puso presa a Milagro Sala por haber construido viviendas y haber construido predios de entretenimiento y predios deportivos para incluir a los sectores más vulnerables de Cuba, ¿no es cierto? Y Morales, Morales, con la complicidad, bueno, Morales y Macri la pusieron presa y Alberto Fernández, el actual presidente, que ya está cumpliendo su mandato de cuatro años, no hizo absolutamente nada para liberar a Milagro Sala, lo cual nos duele a todos. Alberto Fernández nos ha prohibido a todos por no liberar, por no haber liberado a Milagro Sala. Pero los enunciados, digo, a esto quería ir, ¿no? Los enunciados, tan violentos, si Macri, en el 2015, en el 2015, hubiese llevado a cabo ese discurso tan violento, no hubiese ni siquiera tenido posibilidades de competir para llegar a la balotage. Es decir, en algún sentido, esto es lo que me llama la atención, en algún sentido, la sociedad ha involucionado porque acepta, acepta cosas que antes no podía aceptar. Es decir, ha habido algunas cuestiones en las cuales hemos evolucionado, como los seres humanos, eso está claro, pero estas involuciones cargadas de una enfermedad gigante, y que la enfermedad se llama odio al peronismo, gorilismo. Ay, Osvaldo, ¿me querías comentar algo? Ah, no, abriste. Sí, sí. Está silenciado, Osvaldo, me parece. No, yo te escucho, Osvaldo. No, yo te escucho, Osvaldo. Bueno, sí, Julián, porque no sale, Osvaldo. Sí, bueno. Julián, te quería agregar que el fenómeno del odio, que nosotros estábamos hablando de Francia hace un rato, en Francia también hay un corrimiento hacia la derecha y un odio hacia los especialmente africanos, los negros, los inmigrantes, o sea, parece ser un fenómeno universal, ¿no?, que se está agravando. Si podés, si tenés información, quisiera saber qué opinás vos del pago en yuanes, así sintéticamente dicho, que hizo Massa al fondo monetario, si es posible. Sí, 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 claro, sí, sí. Permitime una cosita más que tiene con lo que estaba desarrollando y ahí te contesto lo de los yuanes que me parece, me parece, bueno, abordar por ahí lo más económico, ¿no?, directamente. Bueno, por un lado, ahora me llegó la propaganda también de que va a iniciarse el ciclo en Tecnópolis, ¿no? Tecnópolis es el parque de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica, dentro del cual se desarrollan actividades gratuitas y accesibles para todos y todas. La entrada y el estacionamiento son totalmente gratuitos, ¿no? Eso obviamente constituye la acción de inclusión, aprendizaje, entretenimiento, talleres, exposiciones, de todo. Bueno, mucha gente va ahí y yo me acuerdo lo que sentí porque Macri lo cerró y lo volvió a abrir el gobierno de Alberto Fernández. Macri lo había cerrado y yo decía, ¿cómo puede ser? Porque fueron millones de personas a Tecnópolis. ¿Cómo puede ser que mucha gente votó a quien le cerró a Tecnópolis? Bueno, una de las de las personas que yo en este momento pienso, muchos de los que fueron a Tecnópolis votaron a Macri. Bueno, muchos de los que fueron a Tecnópolis en esta época desde que lo robrió Alberto Fernández, me imagino que se van a acordar de que Macri, Larreta, Bullrich, lo cerraron Tecnópolis. Bueno, qué sé yo, ahí también tengo una liciente, ¿no? Bueno, te contesto eso y después, si tengo tiempo, vuelvo al análisis que estaba haciendo. lo que se está condicionando más gravemente nuestra economía es el tema de lo que se llama la restricción externa, es decir, la escasez relativa de dólares para afrontar los compromisos externos, ¿no? Ese es el gran problema que tiene Argentina, obviamente creado por... Siempre tuvimos este problema, de hecho se hablaba de esto durante el gobierno de Cristina Fernández, esto siempre estuvo, ¿sí? Pero el agravamiento exponencial de este problema lo hizo, obviamente, el mega endeudamiento macrista, que fue el mayor endeudamiento de un gobierno a su país en la historia de la humanidad. Bueno, este problema que además incluye la oficina del Fondo Monetario Internacional haciendo la revisión de permanentes y poniéndonos, como dijo Cristina Fernández, la pistola en la cabeza, bien usada en su notáfora, lo que genera es una expectativa de devaluación permanente que se traduce en, bueno, expectativa de devaluación significa expectativa de que sube el precio del dólar, expectativa de que sube el precio del dólar lleva consigo estampidas los precios que se traduce en una espiral inflacionaria que es lo que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados, etc. Bueno, esto que ha conseguido Masa de pagar 20% con suelos, lo que hace es liberar al Estado argentino de la necesidad de dólares para asumir estos compromisos. Esto incluso, ya lo habíamos hablado hace algunos domingos atrás, ¿no? de esta posibilidad de empezar a utilizar en este nuevo mundo multipolar y multimonedas, empezar a utilizar, aprovechar el swap con China y además la inminente importancia argentina al BRICS, lo cual además se suma al banco de Lula Sur, donde empieza a haber otras monedas y entonces liberar a la Argentina de necesitar específicamente dólares para afrontar los compromisos externos. Bueno, entonces, si se utilizan otras monedas que no son dólares para satisfacer los vencimientos de compromisos externos, entonces, ¿qué significa? Una menor presión para que se suba el precio del dólar. Entonces, de esta manera lo que haríamos es suavizar, aliviar, calmar la mayor causa inflacionaria que tiene la Argentina en las últimas décadas, ¿no es cierto? La principal, ahí veo que tengo una pregunta, ahí me la van a decir, la principal causa inflacionaria de las últimas décadas ha sido lo que se llama inflación cambiaria, es decir, cuando sube el precio del dólar y cuando se está viviendo una espiral indetenible, toda expectativa de evaluatoria opera como si hubiese de hecho una devaluación y a veces genera el efecto rebote, ¿no? Es decir, se genera el aumento de los precios por la expectativa de evaluatoria y después, para no tener retrasado el dólar, esto lo digo entre comillas, entonces se sube el precio del dólar para que para... Entonces, se genera una espiral de corrida loca, ¿no? entre devaluación, inflación y tasas de interés que desordena toda la economía y desordenar toda la economía es algo que es contraproducente justamente para el gran problema que tenemos en los últimos ocho años de manera continua, que es la destrucción del poder adquisitivo de los salarios del poder adquisitivo, ¿no? De los salarios y las jubilaciones y de todos los ingresos y, por otro lado, genera un descontento social que habilita, lo digo en términos de preocupación, ¿no? habilita a que nos vengan en cualquier discurso y, bueno, total, lo que está ahora es peor y... porque... Entonces, cualquier cosa es aceptada con tal de calmar lo que hay, ¿no? El desorden absoluto es lo que bien llamaban hace un ratito, ¿no? El tema de la teoría del caos, ¿no? Generar un caos para después venir con cualquier desastre que va a ser aceptado porque cualquier cosa es mejor que el caos. No sé si tenía otra pregunta por ahí. ¿Hola? Sí, hola. Sí, hola. Ah, ¿me escuchás? Sí. Ah, mirá, te quería hacer una consulta para ver cuál es tu opinión como el experto en economía. La compañera Laura Fugman, que es economista, me hizo llegar un comentario y quería saber cuál es tu opinión. El mensaje me dice así, el tema es que no es que el dinero nuestro no es unidad de cuenta porque cambia de valor per se. Son los precios del mercado que por defecto hacen que se deteriore el poder adquisitivo de nuestra moneda que pierda valor frente al del resto de los bienes y servicios locales y extranjeros, entre ellos el dólar o el euro. En consecuencia, hay que trabajar políticamente sobre las verdaderas causas de la inflación que no son precisamente monetarias como creen los monetaristas ortodoxos liberales. El dinero no aumenta los precios. Los precios disminuyen el valor del dinero. ¿Se entiende? Mejor expresado, el aumento de la cantidad de dinero no es causa excluyente del incremento de los precios. Inflación, el aumento generalizado de los precios induce la disminución del valor del dinero. ¿Qué opina Julián? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que de alguna manera quiere decir es, es falso lo que la ortodoxia y los monetaristas dicen, que es la emisión monetaria la única causante de la inflación, sino que, como venimos trabajando en los últimos tiempos, es decir, la inflación incluso tiene ganadores. Y este es el problema. La inflación y la devaluación tienen ganadores. Es decir, cada vez que sube el precio del dólar, los que tienen dólares son más ricos. Entonces, por eso, tenés a los exportadores jugando con la comida y las finanzas del conjunto de los argentinos, escondiendo millones y millones y millones de kilos de granos debajo de los silobolsas, presionando al gobierno, a los gobiernos, incluso al de Macri, para una devaluación, porque ellos son parte del poder económico, presionando a los gobiernos por una devaluación, porque cuando sube el precio del dólar, ellos, ¿qué pasa? Se enriquecen rápidamente. Y cuando se producen estos mecanismos de saltos de precios, ¿quiénes son los favorecidos? Los formadores de precios. Entonces, cada vez que suben los precios, se favorecen los formadores de precios, que son los grupos concentrados, y los exportadores, que también son grupos concentrados, y los que tienen dólares, que también son grupos concentrados. Entonces, la generación de devaluaciones más inflación tiene ganadores, están los ganadores de la inflación. Y entonces, esos son los enemigos, por supuesto, y entonces, lo que hay que hacer es justamente disminuir ese poder de acción de los grandes formadores de precios, para lo cual, un plan que nos entusiasmó a todos, fue cuando se produjo la posibilidad de expropiar a Vicentín, en virtud de un mayor préstamo político que lo hizo el gobierno de Matri a través del Banco Nación con González Fraga a Vicentín, que fue totalmente ilegal, ilegítimo, político, fraudulento, etcétera, y nos permitía, nos ilusionó por tener una empresa nacional de alimentos, una empresa nacional de alimentos que ponga luz, que ponga vis, que nos haga ver, que aporte visibilidad en donde ellos, los grupos concentrados formadores de precios, quieren ocultar, quieren velar, quieren tapar, ¿no es cierto? ¿por qué? Porque en cada salto de precios se produce un aumento en la participación de los precios por parte de ellos, entonces, una empresa nacional de alimentos es urgente justamente para poner luz, para poner visibilidad allí donde ellos quieren tapar todo, y sería una manera de controlar lo que vos decías, Osvaldo, esto de la formación de precios que favorece a ellos y nos perjudica a todos nosotros. Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias, tu cuota de lucidez para tanto veneno. Un abrazo grandote y feliz Juan Domingo para todos. Igualmente. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. la mañana del domingo.